Ahora te hace, te hace, te hace, te hace, tú sabes Oye, mis socios, te estamos representando Tú sabes que es muy abuelo, te estás tirando Y ya tú sabes que esto es a matar Aquí tenemos un rapero en los caras Que ven a cuéntale, cuéntale, todo es increíble Y ya tú sabes, socios, papi, que estamos horribles Tirando un barato, tirando un corte Y ya tú sabes, socios, como dices, dime, dime, dime Yo soy un alejoso, loco Aquí improvisando con Julio Voltito En Suiza, en el Camerino Y ya tú sabes, nosotros somos los revies del casino Aquí estamos improvisando Y ya tú sabes, cómo la liga la estamos matando Empieza, y ya tú sabes, cómo, y ya tú sabes, cómo Y ya tú sabes, te hace, te hace, te hace, te hace, te hace Ay, mi, 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 mi Y ya tú sabes, loco, y ya tú sabes, loco, que yo me voy a matar ¡Suscríbete al canal!